Bienvenidos al programa de YouTube más famoso del momento, los quinta esenciales de Harley. Moda, conflictos, comida de cafetería... Nunca sabes qué puedes encontrarte en Superhero High. ¡Superquel, hola! ¡Hola, Yedra! ¡Date prisa! ¿Por qué? Pues porque hoy es miércoles de pasteles y Wonder Woman ha retado a Spiderman a comer donuts, otro concurso de comida en la cafetería. ¡Ja, ja, ja! ¡Suena súper divertido! ¡Es que lo es! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la cafetería! Y detrás de mí, Wonder Woman y Spiderman. ¿Quién ganará hoy el concurso de pasteles? No te lo pierdas en los quinta esenciales de Harley, el mejor canal de YouTube. Pues esta es la cafetería, Superquel. ¿No habías estado nunca? No, no, la verdad es que no. Como llegué hace poco, no había tenido la oportunidad de ver la cafetería del instituto. ¡Te va a encantar! Tenemos de todo y es súper divertida. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Está llena de gente! Y encima Harley Quinn está grabando su programa. ¡Que no me saque, por favor, que no me saque! ¡Que siempre se burla de todo el mundo! ¡Qué vergüenza! ¡En directo! Para el programa de Harley Quinn empieza el reto de pasteles entre Wondie y Spiderman. Espero, Spiderman, que anoche no cenaras y que esta mañana no hayas desayunado, porque te voy a ganar. Eso habrá que verlo, pequeña Wondie. Wonder Woman ha elegido un bol lleno de donuts. Y Spiderman ha elegido un bol lleno de galletas. Y el reto empieza... ¡Ya! Lo siento, Wondie, pero te he ganado. Pues no te acostumbres, porque no va a haber muchas veces como esta. ¡Spiderman! ¡Oh, Spiderman ha ganado Wonder Woman por un solo donuts! ¡Qué pena! Esto siempre igual, dando la nota. Si no, no se quedan contentos. ¡Qué rabia de gente! No os vayáis todavía. Detrás de mí está la chica nueva del instituto. Se llama Supergirl. Supergirl, unas palabras para el programa Quinta Esenciales de Harley. ¡Oh, no! ¡Qué vergüenza! ¿Y qué digo? ¿Sabes que tenemos una asignatura que se llama Introducción a Supertrajes? ¿Podías explicarnos un poco el tuyo? Ah... ¡Mi traje! Pues... No, no, pero espera, espera. Aquí, en el centro de la cafetería, para que te vea todo el mundo. ¡Oh, vaya! Y encima está aquí Wonder Woman, que es mi ídolo. ¡Tengo que hacerlo bien! ¡Hola, Supergirl! ¡Hola, Wonder Woman! Estoy encantada de que estés en el instituto de la Superhero. Gracias, Wonder Woman. ¡Oh, vaya! Es mi ídolo y me conoce. ¡Buah! Lo que nos faltaba. Otra heroína voladora. Como si no tuviéramos ya suficientes. ¡Un traje precioso, Supergirl! ¡Explícalo para la cámara! Ah... Pues, a ver... Eh... ¡Hola a todos! Eh... El rojo... El rojo era el color favorito de mi madre. Por eso la falda es roja. El azul era el preferido de mi padre. Por eso el top es azul. Y a mí me gusta el color amarillo. Como el ribete, ¿lo veis? La capa es igual que la que llevaba mi padre de pequeño. ¡Ay! ¿Y el escudo? El escudo... Eh... Es este así, grande. Y hace generaciones que pertenece a mi familia. Y en cuanto a las zapatillas, bueno, pues las elegí porque... Porque creo que son guays. Y ahora me encantaría decir que mi planeta Kripton ya no existe. Así que todo lo que llevo es en honor a mis padres y a mi planeta. Porque eso es lo que era y lo que sigo siendo. Bueno, que no se me note que voy a empezar a llorar. Vienes de Kripton, ¿no? ¿Supergirl? El mismo planeta que Superman. Ah, sí, sí. Es que Superman es mi primo. Increíble. Superman. Todo un ídolo para el Instituto Superhero. Hola, chicas. Hola, Bumble. Qué alegría verte en mi compañera de habitación. Ay, menos mal que ha llegado Bumblebee. Me quita todas las penas esta chica. Es tan agradable. ¿De dónde vienes, Bumble? ¿Te has perdido el reto de la comida de hoy? Pues vengo de la clase de astrofísica y monumentos astromodernos. Me tocaba a primera hora de la mañana. ¿Te decides, Batgirl? ¿Qué quieres de la máquina? Uf, no sé. Es que está todo tan rico. Ya sabes que soy una forofa de los cereales. Y aquí en Superhero High hay tantos. A ver, a ver. Pues a ver, a ver. Me parece que me voy a pedir unos cantos. ¿Y tú, Supergirl, tendrás un montón de dudas? ¿Cómo eres nueva en el instituto? Pues la verdad es que sí. Pues venga, dispara. ¿Qué preguntas tienes? Pues por ejemplo, ¿qué profesor es un hueso? Uf, me temo que todos, Supergirl. ¿Y qué ocurre cuando los poderes se nos descontrolan? Y rompemos cosas. Tú, por eso, no te preocupes, Supergirl. Aquí están acostumbrados. Lo arreglan luego todo. Y si no te gusta cómo has quedado en la foto del carné, ¿la podemos cambiar? Pues la verdad es que no, Supergirl. Pero no te preocupes porque todas hemos salido fatal. Es que mirad qué cara tengo en el carné. Es que realmente parezco una idiota. Pues eso a lo mejor es porque cada uno tiene cara de lo que es. Uyuyuy, aquí huele a pelea. No te preocupes, Supergirl. No le hagas ni caso. Todas hemos salido mal en esa foto, Supergirl. Tú tranquila. ¡Oh, vaya, el timbre! Hay que volver a clase. Vamos, correr. ¡Ey, esperadme, chicas! Que no sé cómo volver. Vamos a ver, señorita. ¿Qué hace usted por los pasillos en horas de clase? Ah, es que me he perdido. Necesito su ASPDP. ¿Mi qué? Su ASPDP. Alumnos sin pase de pasillo. Pues lo siento mucho. ¿Director del pasillo? No soy el director del pasillo. Soy el vigilante del pasillo. Ah, bueno, pues lo siento mucho, vigilante del pasillo. Es que no sé lo que es eso. Soy nueva en el instituto. Va a tener usted que acompañar al despacho de la directora, Amanda Waller. No te preocupes por nada, que ella está conmigo. Ah, sí, Spiderman. Bueno, pues si está contigo, entonces me marcho. Muy bien. Muchísimas gracias, Spiderman. ¿Me conoces? Sí, no nos han presentado, pero eres uno de los superhéroes más famosos que hay. Tú también eres muy conocida. ¿Has visto que además tenemos colores en común, el azul y el rojo? Sí, es cierto. Bueno, Supergirl, me alegro de que estés en Super Hell High. Y espero que nos veamos mucho más a menudo. Yo también, Spiderman. ¿Te ha gustado el vídeo? Sí, me alegro muchísimo. Nos encantaría saber cuál es tu superheroína favorita. Por favor, escríbelo en los comentarios del vídeo. Los leemos todos. ¡Abracitos!